¿Qué es la pintura con la que estoy trabajando y en la que me encuentro muy a gusto? Creo que es una pintura en la cual... ...la pintura en la que me encuentro muy bien. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Gracias por ver el video. 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 Gracias.